¿Cómo están amigos? Aquí nos vinimos a la fiesta que se realiza en tiempos de carnaval Aquí estoy con mi abuelo Estamos de hecho en la comunidad de La Quebrada Van a ver, de seguro nos van a invitar aquí un rico picante Estamos llegando aquí al lugarcito Ahora está el rico picante amigos ¡Muchas gracias! ¡Ay que manejo! ¡Hasta punto! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Mani! ¡Vos salalo! ¡Ahí! ¡Ahí está buena! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! 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 Miren la rica chicha aquí en Ovejeros, en la comunidad de Ovejeros, la rica chicha. Vamos allá a la Pachamama para que nos vaya bien.